Música Con ritmo chamamesero y salimos el camino Y en este sentido argentino que se llama chamabé Venimos con melodías que nacen del corazón Para esos grandes amigos que la vida nos dejó Con fuerza abriendo picada salimos viendo cancha Con un fuerte Zapucay los saluda la revancha Música 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 Música